En las últimas horas se conoció que la mutualista Gremeda de Artigas suspendió al anestesista indagado por un coma sufrido por la joven artigense Claudia Leonardi en una operación quirúrgica de bajo riesgo. Esto fue al detectar que no hubo fallos en el instrumental quirúrgico de ese centro asistencial según que se analiza el comportamiento ahora del anestesista. Para hablar sobre este caso, presunto caso de mala praxis, hablamos con el hermano de la paciente Marcos Leonardi, neurólogo. Muy buenas tardes Marcos, bienvenido a Más Noticias. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. Marcos, hacerle la consulta, ustedes ya comenzaron, iniciaron el juicio civil a la mutualista en el que también tanto tú como tu hermana trabajaban. Contanos bien, ¿cuál es el reclamo que ustedes están haciendo? Si ya lo iniciaron. Sí, nosotros iniciamos la demanda penal, que es la que más nos interesa para aclarar los hechos que sucedieron en el bloque quirúrgico, cuál fue la situación que llegó a que mi hermana actualmente está en un estado crítico, está en una cuadre parética, ha tenido una apasia presa receptiva, ha tenido una seguida cortical, está totalmente dependiente para mantener su vida, que el tercero no responde a estímulos externos. Entonces iniciamos una demanda penal contra el equipo médico quirúrgico, anestésico quirúrgico, porque nosotros creemos que hay no solo una persona, sino que queremos saber quiénes son los... porque había cinco médicos en bloque quirúrgico, los involucrados en esa, ¿no? Para aclarar la situación, porque tenemos muchas preguntas y pocas respuestas a nuestras inquietudes. Y también iniciamos una demanda civil, que eso es por el tema de Claudia, que la situación de ella si queda así y persiste, puede entrar a un estado vegetativo persistente y va a necesitar una asistencia de por vida, ¿no? Ella tiene 25 años, tenemos una expectativa de 50 o más años por delante. La situación de Claudia al parecer es muy comprometida, ¿no? Está cuadripléjica en estos momentos. Sí, exactamente. En este momento ella está cuadripléjica, tiene una ceguera cortical y una fascia expreso-receptiva, ella se alimenta por gastrostomía, tiene una tracheostomía para el tema de la respiración, donde se aspiran secreciones, pero si persiste así el cuadro, ya van tres meses de evolución, si persiste así, más de seis meses se puede entrar a un estado vegetativo. Esperemos que ella reaccione, que se conecte, como decimos nosotros, ¿no? Porque si no, la situación es crítica, realmente. Es muy crítica el futuro de mi hermana. Y data coincidencia, justo tiene una patología. Lo que pasó en lo quirúrgico fue una anoxia prolongada. Faltó oxígeno, no sabemos por qué, pero durante varios minutos, en aproximadamente unos 18 minutos, porque por la clínica y la resonancia magnética llegamos a esa conclusión. Además, yo soy neurólogo, justo en la especialidad, digo, mi especialidad, entonces, digo, con razón entendemos el tema, ¿no? Al parecer, tu hermana ingresó en el quirófano por una operación que, al parecer, parecía muy sencilla. Sí, claro. Tú, como médico, ¿qué pensás que ocurrió? Mira, la cirugía era una cirugía de una biopsia, la cirugía propuesta era una biopsia extemporánea, un ódulo de mama derecha, un ódulo de dos centímetros, y nosotros planteamos, es decir, ¿qué pasó? Algo sucedió. Tengo la convicción, tengo que sucedió una mala praxis. Si algo pasó es que durante 18 minutos, aproximadamente, su cerebro quedó sin oxígeno, una hipoxia prolongada. No sabemos si fue problema del anestesista, de los equipos, no sabemos. Por eso hicimos la denuncia penal. La institución sacó un comunicado, se paró el anestesista del cargo, pero queremos saber a fondo lo que pasó. Y creemos que se haga responsable todos los médicos que intervinieron en el acto quirúrgico, ¿no? Bien. ¿Tú seguís trabajando en la mutualista? ¿Ya renunciaste? Yo estoy con un sobre la licencia extraordinaria, y dado mis condiciones y mi dignidad, pienso no continuar en la mutualista, además por ética, digo, ¿no? No corresponde, porque me fallaron el tema de confianza. Imagínense que acá en el interior nos conocemos todos, somos chicos, pocos médicos, y yo estoy haciendo una demanda penal contra mis colegas para aclarar un tema que hicieron mi hermana, en una institución que yo trabajaba, que yo confiaba. Es una situación muy dura para mí, muy fuerte para mí y para mi familia, porque es un cambio sustantivo en todo el contexto, ¿no? Bien, ustedes están haciendo una denuncia civil que es casi por dos millones de dólares contra la mutualista, ¿no? Claro, la denuncia civil es ese valor, ese por tablas que calcularon los abogados, la parte de las autoras que están a cargo de la demanda penal y civil, fueron los que estipularon esa cifra en base a tablas por daños emergentes, lucro cesante, y demás, ya que ella tiene 25 años y tiene una expectativa de vida en Uruguay de 82 años, pues la mujer, imagínense todo lo que... Y la idea es que darle una calidad de vida lo mejor posible, ¿no? En todo el tiempo que sea necesario. Bien, el pronóstico tú como neurólogo de la evolución, de posible evolución de tu hermana, ¿cuál es lo que le han dicho los médicos hasta ahora y además por tu especialidad? Marcos, ¿tú me escuchás bien ahí? Sí, ahí le escucho, sí. Bien, te preguntaba, te consultaba, el pronóstico que tiene tu hermana, tanto tú como especialista como los que lo están atendiendo en estos momentos, ¿cuáles son las posibles proyecciones? El pronóstico, es decir, de riesgo de vida, ya difícilmente correrá, solo una infección, pero el pronóstico es reservado en el sentido de decir que es difícil que se conecte dado a la entidad de la lesión cerebral, es decir, que tenga un estímulo, que reaccione a estímulos externos. Si ella persiste así, cada día que pase es menor el porcentaje que se recupere, y más decir que puede entrar en un estado vegetativo persistente, si persiste en la evolución así, ¿no? Es un pronóstico difícil, muy reservado en el aspecto de calidad de vida, no va a quedar totalmente dependiente de terceros.